Anatoly Moskvin nació en la ciudad de Gorky, en la Rusia soviética, que ahora se conoce como Nizhny Novgorod. De niño, empezó a pasear por los cementerios con sus amigos. Este atribuía su interés por los muertos a un incidente de su infancia, en el que presenció el cortejo fúnebre de una niña de 11 años. Moskvin alegó que los participantes le obligaron a besar la cara de la niña muerta, y describió que un adulto empujó su cara hacia la frente de cera de la niña con un gorro bordado y no pudo hacer otra cosa que besarla, como se le ordenó. Tras licenciarse en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú, Moskvin se hizo muy conocido en los círculos académicos. Sus principales áreas de interés eran la historia y el folclore celtas, así como las lenguas y la lingüística. Siguió conservando ese gran interés por los cementerios, los rituales funerarios, la muerte y el ocultismo, conservando una biblioteca personal con más de 60.000 libros y documentos, así como una gran colección de muñecas. Sus compañeros describieron a Moskvin como un genio y un excéntrico. De adulto llevó una vida solitaria, nunca se casó ni tuvo citas y prefirió vivir con sus padres. Se abstuvo de beber alcohol y fumar, y según se dice, permaneció virgen. Filólogo, lingüista, políglota, llegó a hablar trece idiomas. Autor de varios libros, artículos y traducciones, todos ellos muy conocidos en círculos académicos. También llegó a trabajar ocasionalmente como periodista, y colaboró con regularidad en periódicos y publicaciones, describiéndose a sí mismo como necropolista. Tal era su obsesión por la muerte que, cuando en 2005, un colega académico de nombre Oleg Ryabov, le encargó que resumiera y enumerara los muertos de más de 700 cementerios de 40 regiones de su provincia, Moskvin no dudó en recorrerse a pie todos esos cementerios, llegando a caminar más de 30 kilómetros al día, bebiendo de los charcos, pasando la noche en pajares y granjas abandonadas, o durmiendo dentro de los propios cementerios, llegando incluso a pasar una noche en un ataúd que se preparaba para un funeral. Durante esos viajes, fue varias veces interrogado por la policía, bajo sospecha de vandalismo y robo, pero nunca fue detenido ni encarcelado, tras declarar sus credenciales académicas y su propósito. Esa obra, todavía hoy inédita, ha sido descrita como única y de valor incalculable por Alexei Jessin, editor de Necrologist, un semanario del que Moskvin era colaborador habitual. En 2011, las autoridades de su ciudad comprobaron un inusual incremento de los actos vandálicos en los cementerios locales. Cada semana, una o varias tumbas aparecían destrozadas, otras muchas saqueadas, pero no parecía haber un patrón que identificara la razón por la que se estaban produciendo esos extraños sucesos. Ante la falta de pistas, las autoridades locales decidieron pedir ayuda y recurrieron al experto, Anatoly Moskvin, y vaya si les ayudó. Cuando los agentes visitaron al profesor en su casa, descubrieron la terrorífica realidad. El responsable de los hechos era el propio Moskvin, que conservaba en su casa los cuerpos momificados de 29 niñas, a las que había vestido como muñecas. Les había fabricado una máscara de cera para que su cara se pareciera más a un juguete, las maquillaba y les incrustaba una caja de música en el pecho. Eran sus juguetes, pero también sus amigas, y conversaba con ellas cada día, como si pudieran escucharle. Además, en la casa localizaron un manual para confeccionar las muñecas, mapas de los cementerios de la región, fotos y vídeos de las tumbas abiertas y de cuerpos desenterrados, y piezas de las tumbas profanadas. De la investigación, los agentes dedujeron que había actuado en unas 150 tumbas. Fue detenido, y confesó la profanación de 44 tumbas de niñas de 3 a 12 años. Tras su arresto, se limitó a decir que los padres de las niñas las habían abandonado en el frío y que él las había traído a casa y las había calentado. Durante el juicio, Elvira, su madre, dijo que vieron a las muñecas, pero no sospecharon jamás que hubiera cadáveres dentro. Moskvin fue encarcelado en un hospital psiquiátrico. Estas niñas son niñas. No tienen padres. No conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas. Y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no, no me disculparía. Esas fueron sus terroríficas palabras durante el juicio. Y para comentar este caso, ya están con nosotros una semana más en A Traves de la Niebla, Pedro Riutort. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todo el mundo. Y Carolina Estef. Buenas noches, Carol. Buenas noches, chicos. Que la verdad es que este caso, esta vez soy yo el que no lo conocía. Es un caso del que me hablaste tú, Carol, y me ha resultado demasiado impactante. Sobre todo cuando estaba buscando información y he visto muchas de las fotos, la entrevista con la madre de una de las víctimas, pues me ha dejado bastante frío. Yo no sé. Pedro, tú creo que también conocías este caso. Yo creo que este caso ha servido de inspiración a algunas películas de terror. Me parece a ver que conocía algo de esto. Pero no sé si lo confundía con un caso de un doctor que estaba obsesionado con la muerte de su hija. Y bueno, en fin, desenterró a su hija y la conservaba. Bueno, en fin, tiene cierto parecido. Quizá pueda que lo confunda con este caso. Una obsesión casi morbosa la que tenía este señor. Con, no sé si con las niñas, con las muñecas, con la muerte, todo en general, ¿no? Porque ya resulta impactante, pues eso, en un contexto de ese pueblecito en el que se están desenterrando cadáveres, se están profanando tumbas. Van a casa de este señor a buscar ayuda, porque era uno de los mayores expertos del país en este tema, y se encuentran con esas muñecas enormes, que además, según los testimonios, apestaban porque no dejaban de ser cadáveres. O sea, imaginaos lo que tuvo que ser ese momento, ¿no? Entrar en esa casa. Bueno, yo, como bien decía, no conocía el caso, perdona, Karol. A medida que lo estaba leyendo, decía, bueno, esto parece totalmente una película de terror, ¿no? Lo que no sé, mi duda es que no sé hasta qué punto se ha romantizado el caso, porque, quiero decir, al final, pues te quedas con una sensación, o yo, por lo menos, después de verlo todo, me quedo con una sensación de que, bueno, de que, en el fondo, era una persona con una obsesión bastante tenebrosa, pero no parecía una mala persona. Así de pronto, ¿no? Entonces, digo, me gustaría poder tener el conocimiento para saber qué parte, y claro, todos sabemos que un caso así, a medida que van pasando los años, el tiempo, pues tiende un poco más hacia la ficción, o se mezcla con cosas que, en realidad, pues no eran, o no sé, ¿no? Pero, vamos, que de entrada a mí me ha parecido que tenía hasta como un toque, a ver, quiero que se me entienda, como de romántico, ¿no? Sí, y bueno, y más que todo, aquí podemos ver perfectamente que es un hombre que no tenía, o sea, problemas de, yo qué sé, como otros casos que eran analfabetos, que no tenían estudios. Simplemente, este hombre, le consideraban un experto en el tema de las, bueno, de esto de las tumbas, él había estudiado algo sobre las culturas celta, era profesional y profesor de una universidad pública de Moscú. Y, claro, y hablaba tres idiomas, o sea, podemos ver que era una persona muy inteligente, y sin embargo, yo pienso que lo que hizo, que obviamente, Javi, tú has de haber hablado de la infancia, ¿no? De la infancia que podemos saber que le marcó algo muy tenebroso, por así decirlo, con esto de la niña que le obligaron a dar un beso, ¿no? Que era una compañerita. Que había visto un cortejo fúnebre y que le habían obligado a besar a esa niña, y que de ahí venía su obsesión con la muerte. Pero hay muchas personas que afirman que este chico pudo haber sido abusado físicamente de niño. Sí, seguramente. Porque luego, además, había desarrollado como una repugnancia hacia el sexo. Comentaban desde prisión por entrevistas que había dado, cosas que había comentado con los agentes que estaban allí. Los informes psiquiátricos afirmaban eso, que Mosvin había podido ser violado de niño. Además, habría intentado, supuestamente, adoptar a una niña y se lo habrían denegado por no estar casado. Claro. Le detectaron que tenía una esquizofrenia y claramente era un enfermo mental, ¿no? Porque tener 29 cuerpos de niñas, 29 muñecas, sí, que tenía en su casa, o sea, aparte de que vivía bajo el mismo techo de sus padres, ¿no? Porque vivía con sus padres, y él ya era una persona de 56 años o 55, no recuerdo más o menos de esa edad, porque, digo, a ver, vivía con los padres. Los padres, bueno, ellos le conocen perfectamente quién es su hijo, que tal vez dijeron, ah, bueno, tener esas muñecas, bueno, para que se distraiga, para que no se sienta solo, y lo vieran como algo normal, ¿no? Pero cómo no van a darse cuenta de que eran niñas, es lo que a mí me preocupa. Sí, sí, sí. Es que los vecinos decían, a ver, hasta incluso la mamá de las niñas. Claro, decía que salía un olor horrible a basura, pero claro, también tenemos que saber que ellos eran acumuladores de basura, o sea, ya un problema de estos que acumulaban todo lo que encontraban, y eso lo hizo más denso, ¿no? Porque al rato que la policía fue, vieron que era un desastre su casa, y eso les llamó la atención. Y no solo eso, sino que habían libros que encontraron, hay documentos informativos sobre la resurrección de seres humanos, o sea, que este hombre ya tenía muchísimos libros de información que estaba estudiando sobre cómo revivir, o sea, porque él estaba súper obsesionado con eso, de que él iba a esperar un tiempo en el futuro que esas niñas van a poder sobrevivir. Sí, es que él lo que afirmaba es que quería que la ciencia encontrara la forma de volver a esas niñas a la vida, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero también dijo que quería ser experto en hacer momias, que quería comunicarse con esas chicas, dicen que intentaba hablar con ellas, incluso que había llegado a dormir en el cementerio varias noches cerca de las tumbas de esas niñas antes de llevárselas a su casa. Bueno, yo creo que por lo que describí el caso, pues debía haber algún tipo de desajuste o enfermedad mental, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues debía haber algo, no lo sé, algo de esquizofrenia en él. Sí, esquizofrenia. Porque desde luego si dotaba de vida a los cadáveres, aparte de convertirlos en muñecas, que yo por esto al principio decía que, bueno, por lo menos era una persona con ciertos sentimientos, porque no mataba a la gente y luego los convertía, sino que más bien entroncaba ese trauma infantil que era la muerte de... porque ni siquiera desenterraba personas mayores, sino que desenterrabas niñas, ¿no? Entonces parece que respondía como un patrón obsesivo que entroncaba con algo de la infancia y que, bueno, no lo sé, yo no conozco tampoco el historial de este hombre, pero parece ser que si dotaba de cierta vida a estas muñecas humanas, pues a lo mejor debía haber algo ahí, ¿no? Parece ser. Yo creo que él más que eso, él sentía una soledad súper fuerte y profunda dentro de él, en plan de que ese fue su escape y su manera de sentirse acompañado, que obviamente, como digo, es una enfermedad de esquizofrenia que le detectaron, pero él en su mundo, porque la esquizofrenia es vivir en otro mundo, él decía, yo las cogía porque ellas fueron abandonadas allí y iban a estar con frío y esto, o sea, ¿me entiendes? Como tenía una pena de esas niñas. Y dije que hablaba con ellas. Porque yo las quería proteger, las quería cuidar, o sea, ¿me entiendes? Porque incluso encontraron videos y fotos de las muñecas con él, tomando el té, leyéndoles un cuento, así como si fuera un padre, o sea, nunca fue algo malo, por así decirlo, de que quiso abusar de los cuerpos o algo así, sino más bien llenar esa soledad que él tenía y tenía esas cosas internas que vivía en su mundo, como te digo, es una persona esquizofrénica y él en su mundo era eso, era sus hijas, su compañía de su mundo, o sea, claramente es eso, porque no hay otra manera de describirlo. Tenía una obsesión con eso, con el que te digo, de la muerte, de que algún momento se va a poder sentir lleno. En algún momento, obviamente sabemos que no va a revivir un cuerpo humano, pero él dentro de su cabeza decía, sí, yo voy a darles vida a ellas, ellas van a estar conmigo, y eso, se metía en la cabeza, eso por lo que pude ver era obsesión. Estamos viendo un poco el punto de vista de este señor, pero a mí me interesaba mucho la parte de las familias, porque el trauma completamente de tener que vivir dos veces algo tan horrible, porque si tú buscas en internet, efectivamente estás las fotos de las niñas, de alguna de las niñas que él desenterró, que además eran todas niñas, que también me resulta más impactante, no cogía varones, eran todo niñas. Y esas madres tienen que vivir el trauma de esa muerte dos veces, un entierro dos veces, y descubrir que ese señor había convertido a sus hijas en muñecas, que las tenía en su casa, haciendo, pues vete a saber el qué, como decías tú, tomando el té, contándoles cuentos, paseándolas por ahí. Un caso, una de las víctimas, la que más me ha llamado la atención, porque es la madre que más se ha dedicado a pasearse por platos y a contar la historia y la experiencia, era la de una niña llamada Olga Chardimova. A su hija, a esta niña Olga, la había asesinado de un drogadicto, mientras la intentaba robar dándole golpes con una barra de metal. O sea, si esa ya es una experiencia terrible y espantosa, pues que luego encima alguien desentierre el cadáver de la niña y te la encuentres convertida en muñeca, imagínate lo que tiene que ser. Muy fuerte, la verdad. Y la madre decía que incluso, o sea, ella decía que vio a un hombre sin, o sea, sin alma, sin nada, ¿me entiendes? Como estoy frente a la persona que sacó el cuerpo de mi hija y ni siquiera esperó, o sea, ni siquiera fueron muchos años, ¿no? Fue muy poco tiempo después de que la niña murió, fue en el 2002 y después creo que pasaron, no sé, unos cuantos meses, menos de un año, y ya fue a Anatoli, se la sacó el cuerpo y desde ahí ya vivió muchos, no sé cuánto tiempo, nueve años, nueve años con el cuerpo de la niña y era de las más antiguas, sí, y lo tuvo ahí nueve años viviendo con él, imagínate, o sea, que la mamá no tenía ni idea, ni idea. Nueve años, claro, yo digo, la madre de este señor podía decir, hoy nos imaginábamos que eran muñecas de verdad, pero yo no me lo termino de creer, perdona que te diga, no sé. Es un poco difícil, pero a ver, los padres, yo creo que cuando él hacía todas estas muñecas, o muñecas humanas, él ya no vivía con los padres. No, él vivía en casa con sus padres. Durante la fabricación de estas muñecas, ellas, sí, yo es que había entendido, yo es que había entendido que, que ya no vivía, bueno, a ver, hay varias posibilidades, si viviera con los padres, a lo mejor la casa era tan grande, que no lo sé, por poner un ejemplo, yo que sé, sé que resulta difícil de entender, pero hay casas donde, bueno, creo que si él era hijo único, creo que era, o tenía un hermano, no recuerdo, un hijo único, pues a lo mejor tenía su lugar, donde los padres, no lo sé, por dar una explicación, donde los padres, pues no entraban, y él pues ahí, pues oye. No, sí, sí, los padres estaban conscientes de que tenía esas muñecas, pero como te digo, los padres sabían, dentro de ellos, que él tenía un problema, y ellos lo vieron como, bueno, dejémosle, no, como, él es feliz ahí, en su mundo, y sus muñequitas, y lo que sea, o sea, por eso ellos, ellos todo el tiempo, incluso les entrevistaron, y bueno, la mamá dijo, no, yo no sabía que eran cuerpos, o sea, obviamente, como digo siempre, los padres van a tratar de tapar eso, hasta el último momento, van a proteger a su hijo, de cualquier cosa, y no van a confesar, ay, si sabes que sabíamos que eran cuerpos, porque eso resulta que serían cómplices, ¿no? Entonces, obviamente, es muy, muy, muy frío eso. Antes de que se descubriese el pastel, este señor comentaba a la madre de Olga, que había estado visitando durante muchísimo tiempo, la tumba de su hija, después de ya saqueada, dejando notas, en las que él mismo se auto llamaba Ángel Amable, porque decía que había rescatado a la niña, ellos dicen que temblaban de miedo, cada vez que iban a la tumba, porque no sabían qué esperarse, y que esas notas anónimas iban dirigidas a la niña, la felicitaba todos los días festivos, la deseaba buen inicio de curso, el primero de septiembre, le decía, pues eso, feliz último año en la escuela, no sé qué, o sea, lo que decía esta madre, que imaginemos lo que era leer para ellos, esas notas sobre su hija asesinada, que cada vez que llegaba Año Nuevo, y ponía ahí feliz Año Nuevo en la tumba con adornos, y encima les llegaba hasta amenazar a los padres, diciéndoles que tenían que levantar un monumento para la niña, era una cosa muy extraña todo esto. Era una persona con un problema mental, que yo entiendo que no creía que estaba haciendo un daño, quizá por ahí digamos que la ira y la rabia se desinfla bastante, porque él llegó a alegar durante el juicio que consideraba que los padres habían abandonado a esas criaturas, una vez muertas y las habían enterrado, y era como que ya no les pertenecían, pero en ningún caso les había querido hacer ningún tipo de daño, ni nada, sino que simplemente él intentaba darles ánima, animarlas de alguna manera si sirve, y darles una segunda vida a partir de la creación de una muñeca, que no hay que olvidar que ya de jovencito este chico, aparte de estar obsesionado con la muerte, el ocultismo y todo esto, ya tenía su propia colección de muñecas. ¿Con esto qué quiero decir? Si por ejemplo la esposa del payaso asesino de este, que ahora no me sale el nombre, convivió entre Gacy, convivió con su mujer durante varios años, y la mujer estuvo viviendo durante varios años en una tumba, porque esa casa era una tumba, era un mausoleo, lleno de cadáveres de quinceañeros, de chicos quinceañeros, si Dahmer hizo lo que hizo, y estuvo X años viviendo en una finca tan ricamente, pues ¿por qué no? Entiendo que pueda ser perfectamente que los padres conocieran el verdadero origen de estas muñecas, pero también puede ser que no lo conocieran, quiero decir, tienes un hijo extraño, toda la vida ha sido extraño, tienes sus muñecas, pero a lo mejor ellos vivían en su mundo, vivían en un mismo hogar, pero en mundos completamente diferentes, pues porque esas cosas ocurren, como decía Dahmer, pues su primera víctima, que a mí me parece chocante, la metió en un tubo de desagüe de la casa de la abuela, y ahí permaneció veintipico de años, o sea, no se enteró ni la abuela, no se enteró ni el hijo, que era el padre de Dahmer, entonces, no sé, es un caso muy curioso, la verdad. Es que lo raro es el olor, ¿no? ¿Cómo esconde el olor? ¿Cómo escondía ese olor? Claro, pero yo supongo que les debía dar algún tipo de tratamiento a esos sueltos. Sí, él estaba preparando un manual para modificarlas y todo, hombre, las fotos son terroríficas, son terroríficas. sí, sí, sí. No es lo mismo un cadáver al uso, que lleva a lo mejor un mes descomponiéndose, que un cadáver desenterrado, que luego a lo mejor sufre algún tipo de, aunque evidentemente el olor debía ser imponente, ¿no? Pero me refiero, supongo que debía hacer algún tipo de tratamiento, de momificación, no lo sé, quiero pensar así, porque desde luego, si los padres conocían el origen de esas muñecas, no sé quién estaba peor, si los padres o el hijo. Hombre, la verdad es que tú ves fotografías de la casa y dices un punto de diógenes, o sí que tienes, porque está todo lleno de basura. Y todos, todos, no solo él, los tres, los padres, todos. Y todo lleno de juguetes viejos, y de cosas que, claro, también le usaba con las niñas, pero bueno, es que llegó a ir 150 veces al cementerio, se le atribuye 150 expolios a tumbas, es que es algo, madre mía, terrificante. Y que yo creo que ha servido de base, una vez que hemos leído el caso, gracias a Karol, yo he visto que ha servido de base a muchas, muchas películas de horror, de terror. Me viene a la cabeza desde Maniac, hasta, no sé, pero infinidad de películas, hasta la propia Ghostland, me parece que... Mira, Ghostland puede ser más, porque Maniac es anterior al caso, pero al final la realidad imita la ficción, pero Ghostland sí que tiene razón, con aquel, con todas las muñecas, en la casa, el otro que se disfrazaba, sí, sí. Sí, Ghostland, sí, parece inspirado de eso. Parece inspirado, y bueno, otras películas de terror, que se utilizan desde Dead Silence, a mí, me retotrae a muchísimas, a muchísimas películas de terror, la verdad que sí. Es que ya, ya el caso es un terror, o sea, imagínate que supera la ficción, ya los casos estos, me parece increíble, 29 muñecas, no son muñecas, son seres humanos. Y a pesar de eso, a pesar de eso, yo leo el caso este, y no me crea un rechazo tan fuerte, como me puede crear, ya sé que es atroz lo que hizo, pero no sé, como que entiendo, entre comillas, mucho más a este personaje, y lo veo como incluso, más inocente, que muchas otras personas, que están mucho más fuertes, y han cometido cosas mucho más atroces, porque al fin y al cabo, es verdad que para los familiares tuvo que ser una experiencia horrible, como tú bien has dicho, Karol, lo habéis apuntado, ¿no? Y además a mí me gustaría siempre, porque se hacen muchas películas, muchas historias, se escriben muchas novelas sobre la vida de los asesinos, o de personas con este tipo de personalidades, tan retorcidas, pero nunca se hace, salvo en todas las excepciones, nunca se cuenta la historia, o pocas veces se cuenta la historia, desde el punto de vista de los familiares, que sería interesantísimo, porque por ejemplo, hablábamos de Gacy, pero esta mujer conviviendo con ese señor, sin saber que ese señor era un psicópata asesino, y que tenía en los cimí, en el garaje de la casa, pues un par de cuerpos de quinceañeros, en Calviva, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué pensarán estos familiares, por los que han convivido años con estas personas, una vez que se descubre todo el pastel? ¿Qué se les pasará por la cabeza? Porque desde luego, debes plantearte, como mínimo deberías plantearte, ¿con quién he vivido yo tantos años? Sea tu hijo, sea tu marido, con un perfecto desconocido, ¿no? Y eso a mí me parece como aterrador. Todas estas cosas tan escabrosas, que tienen que ver con niños, con estas filias tan cercanas a la muerte, aquí tuvimos el caso del mendigo asesino, que también se metía en las tumbas a dormir, pues en estos dos casos en común tienen la enfermedad mental, yo creo, el del mendigo asesino y el de este hombre, ¿no? Esa obsesión tan malsana, digamos, por la muerte, de llegar a dormir en ataúdes y bueno, después de hacer todo esto. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más. No, yo simplemente quería matizar eso, que el caso a mí me ha parecido muy curioso y sobre todo me ha llamado mucho la atención que este señor parecía dotado, no lo sé, igual voy equivocado, pero parecía dotado de cierta bondad, ¿no? Y entiéndase lo que voy a decir, porque ya bastante cruel es lo que hizo, pero creo que dentro de su lenguaje interior, pues hacía las cosas pensando en que hacía un bien. Y no hay que olvidar que tú has nombrado al mendigo, pero bueno, el mendigo era de un sadismo y de un desprecio hacia la raza humana brutal. Sin embargo, este señor, pues bueno, por lo menos a mí me ha parecido que había un punto ahí de humanidad en su locura, ¿no? Sí, y bueno, yo recalco eso que les dije antes, que para mí es un hombre que creó su mundo y que dentro de su mundo él creó un espacio con sus muñecas donde él se pueda sentir seguro, feliz y lleno. Y como dijiste, Pedro, no lo hizo con una mala intención, a lo mejor solo para llenar ese vacío, eso que les digo yo que siento que fue así, porque se sentía solo y no sé, infancia tuvo que haber pasado, pero claramente los padres sí sabían que tenía un problema y no se quisieron para ayudarlo, pero bueno, a la final vemos que estos casos tienen que pasar así para que se den cuenta los propios padres de lo que puede suceder con sus hijos por no prestarles atención a la psicología, que es súper importante que trabajen siempre eso en los niños, desde que son pequeños y ves algún problema o algo raro, ya creo que es súper importante que se trabaje eso, ¿no? Porque se desarrollan problemas así. Y bueno, este hombre no tuvo la suerte de que le pueda ayudar a alguien, sino más bien vivió en una casa llena de basura y con la libertad de poder hacer esto y porque mucho tiempo pasaba solo. Y bueno, como digo, son casos que nos enseñan cosas y a la vez podemos saber que a estas enfermedades no hay quien, no hay cosas, pienso que no hay cura, ¿no? Y que la verdad tiene que ser como que su mundo y nadie puede entender el mundo como Anatoly, no podemos entender su mundo y ya está. Bueno, tienen su tratamiento también este tipo de enfermedades, pero claro, a mí hay una cosa que me parece súper fuerte, pero que si ya tienes una edad te parece más lógico, ¿no? Que es lo del episodio de la niña muerta, ¿no? Que evidentemente ahora a lo mejor por sobreprotección y antes por falta de protección, pues los niños siempre han vivido estas cosas de una manera un poco porque antes pues a lo mejor pues te obligaban a, no que te obligaran, pero te recomendaban que vieras a tu difunto abuelo en la caja o tal y tú eras un niño. Claro, sí. Y todas estas cosas pues como que yo las he vivido. Yo el primer difunto que vi pues debió ser, no sé, con 12 años y fue mi abuelo y es una cosa impresionante, quiero decir, impresionante. Sí, yo también. Porque, a ver, a lo mejor ahora no estaría eso bien visto para entendernos, sino que a lo mejor se esperaría que la persona tuviera 14, 16 años, pero yo creo que debía tener 11, 12 años cuando vi a mi abuelo en el ataúd y es una cosa impresionante, me imagino en la situación de este niño ver a una niña y encima que te obliguen a besarla pues parece una tontería. O sea, tenaz, tenaz. En su cabeza era estoy casada con ella. Yo opino que hay un... Para mí siempre me ha parecido lo que tú estabas comentando, Pedro, yo también la primera vez con mi abuela fue traumático aquello y yo opino que es un culto un tanto enfermizo en torno a la muerte como muy decente del dolor y de que eso pues mal llevado pues puede desembocar en cosas como... Hombre, obviamente esto es el mayor de los extremos, ¿no? Para que nos entendamos, pero que efectivamente que puede causar traumas... Es el mayor de los extremos, pero creo que hay unas edades muy delicadas, no sé, yo no soy psicólogo, ¿no? Entre que la muerte te llama mucho la atención o por lo menos en mi caso es así porque no sabes lo que es, ¿no? No llegas a tener el conocimiento completo de lo que implica la muerte de un ser humano y al mismo tiempo te crea un terror o un horror máximo, ¿no? Es como... Es un efecto extraño, ¿no? Como de adversión y admiración o curiosidad, ¿no? Evidentemente vivimos una sociedad que tapa constantemente el hecho de morir. Es como un insulto, o sea, la gente parece que se tiene que morir a escondidas, ¿sabes? Porque no, no, no te mueras aquí, muérete en una esquina y haciendo el mínimo ruido posible y luego nos encontramos pues que claro, que de repente pues tenemos que enfrentarnos a esto, sea la edad que sea, es que no queda otra, ¿no? Y que además estamos hablando del trauma madre, el trauma que enmarca a la mayoría de la población de por vida, si no a todo el mundo de una manera u otra, el hecho de aceptar tu propia muerte y la muerte de los seres queridos es un acto muy traumático. Entonces, poniéndose en la piel de este niño, ¿no? Imaginaros, pues eso, que te obligan a besar el cadáver de una niña, pues tiene que ser muy duro, muy duro, porque es la primera vez que te enfrentas a una cosa que es lo que más nos marca en esta vida, paradójicamente, que es la conciencia de la muerte, de nuestra propia muerte. O sea, ojo, que no es, es decir, que a lo mejor dices, bueno, a lo mejor otra persona hubiera reaccionado de otra manera, sí, pero es entendible que este chico hubiera podido crear ese universo, esto para mí es totalmente entendible, por desgracia. Pues chicos, hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en A Través de la Niña. Gracias a ti, gracias a Karol, por darnos a conocer, por lo menos a mí, por darnos a conocer este caso. Eso es bueno chicos, igual que podamos conversar es siempre estos temas para debatir de lo que es la realidad también oscura, ¿no? Porque hay la luz y la oscuridad y bueno, para eso estamos aquí, para hablar también de ese mundo oscuro. Y para hablar a través de la niebla. Sí. De John Carpenter. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene chicos. Adiós chicos, una buena noche a todos. Buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!